Participantes 4, pareja Salazar-Devia, interpretan Desarraigo en ritmo de Taquirari. Desarraigo en ritmo de Taquirari. Como un eco dolido, los recuerdos agonizan en las heridas de mi alma. Muchas veces con melancolía sueña despierto todo lo que abandone un día. Se me eriza la piel cuando pienso que pasaron tantos años y que no encuentro hoy una razón que justifique mi desarraigo. En la noche de carnavales yo la conocí Cuando bailando junto a Taquirari me dijo que sí. Cuando la luz se miraba sobre el pie de ahí. Se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir. Y la luna ya no se miraba sobre mi oír. Y cuando me diste tus amores, amores de ti. De tus labios con una rosa se escucha un gel. Pedacito de cielo no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir. Cantaré mi carnaval solo para ti. Se apagaban los rumores del baile al salir. La luna ya no se miraba sobre mi oír. Y cuando me diste tus amores, amores de ti. De tus labios como una rosa se escucha un gemir. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir. Y cantaré mi carnaval solo para ti. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir. Y cantar a mis carnavales solo para ti, solo para ti, solo para ti. Les acercaban su propuesta de esta forma, señores del jurado, los participantes.